Siempre vas rodando en la vida y te ves tan decidida A buscar la luz que hay en todo, a cambiar el mundo a tu modo Sé muy bien que eres valiente y luchas por lo que sientes Una canción siempre va contigo para abrir nuevos caminos Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Porque estás siempre en tu mundo, eres quien decide su rumbo Solo es ver las cosas más simples para ti No hay nada imposible, sé muy bien que es este el momento Sé muy bien que es este el momento, ser feliz sin formas ni tiempos Lograrás todo lo que intentes porque en ti está ser valiente Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Conozco bien el valor que hay en ti Y lo que quieras lo podrás alcanzar Y lo que intentes podrás lograrlo siempre Vas a crecer, vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Porque eres valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Vas a crecer, vas a despertar, vas a sentir, vas a intentar Eres tan valiente y lo vas a alcanzar Eres mi flor favorita en un cuento de hadas Eres la frase más bella jamás escuchada Eres el frío, el calor Eres el miedo, el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones La causa, la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eres un mar donde navegan emociones Eres el cielo en el que flotan corazones Mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más Más de sueño Eres pregunta, respuesta, mi euforia y mi calma Eres tu bella sonrisa, la reina y el alma Eres el frío, el calor Eres el miedo, el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones Eres la causa y la razón de mis canciones Eres el frío, el amor Eres el sueño, la verdad y mucho más, mucho más Eres un mar donde navegan emociones Eres el cielo en el que flotan corazones Eres mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más Eres eso eres Eres eso eres Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo Si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico Porque todo puede suceder Y si caigo, vuelvo, voy Yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás Hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad Solo hay alas Nunca hay que dudar No está prohibido nada Cuando un sueño es real Solo hay alas Y no espero más de lo que siento Es un reto para enfrentar Algo quiere despertar Mi destino es tan real Así que no existe el miedo Si no dejo de avanzar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Gracias.